¿Qué puedes marcar de positivo de cada uno de los chicos que debutaron hoy? No, eso, lo que te acabo de decir un poco, lo de Mateo Valdés fue muy bueno, fue siempre seguro, estuvo tranquilo y lo de Junior, bueno, se vio, Benítez, que tuvo dos situaciones de estar al gol y trabajó y hizo lo que nosotros le pedimos y bueno, en cuanto a Vides, que entró un poquito menos, pero también se lo vio muy bien, se movió muy bien se perdió con los centrales, aguantó el balón, le provocó faltas, la verdad que muy contento con lo que han hecho ellos ¿Facilita el trámite del partido el hecho de que se empezó a...? Espera, que están hablando los menores, no puedo escuchar, disculpen, ¿eh? Bueno, ¿facilita el trámite del partido el hecho de que se hizo un gol temprano? Facilita, yo creo que lo que nosotros trabajamos con respecto a lo que podía llegar a ser gol del club, facilita cualquier gol facilita y da tranquilidad sobre todo, porque teníamos algún chico que debutaba quieras o no quieras, habíamos planteado tácticamente otro sistema de juego que no lo habíamos utilizado todavía entonces yo creo que eso genera confianza, sí, el gol siempre genera confianza ¿Sirve de cara...?